Música Con nosotros despidiendo a nuestro amigo José Luis Pillao Es una persona muy reconocida, una persona muy profesional Nosotros siempre desde los rebeldes del globo lo admiramos Desde los inicios nosotros recordamos a Pillao Bueno, ahí lo personal recuerdo a Pillao de Uginala Fuimos muy amigos, trabajamos juntos cerca de un año y medio Él también anduvo con los guerreros del norte Les quiero dar el pésame, acompañar el sentimiento de aquí de mi hermano José Luis Piado Que estuvo ya sus últimos días aquí con el mariachi tequila Fueron los integrantes aquí como familia, como hermanos de nosotros De esta familia de música Y pues desgraciadamente se nos adelantó El sábado pasado tuvimos, lo mantenemos bien ocupados Tuvimos una tocada y el plan de nosotros era que El domingo, pues vamos a ir a darle una vuelta aquí a José Luis A darle una sorpresa y a ver si cantamos unas canciones y todo Para alegrarlo, alegrarlo Pero se nos adelantó Y lo vamos a extrañar José Luis Piado que descanse en paz Le vamos a echar menos a usted, a su cordión, a su voz Un señor muy humilde Muy alegre Le gustaba reírse Un señor que fue como maestro de escuela para mí Que me enseñó, pero mucho Me enseñó Me enseñó, pero bastante Y se lo agradezco mucho a José Luis Por enseñándome Las lecciones Él siempre Dejaba tiempo para mí Decía, venga para la casa Y ahí estuvimos y usted Lo voy a extrañar Voy a extrañar eso Que descanse en paz Mi hermano Le vamos a echar Pero mucho, mucho menos Gracias Esta le avanza El alfarero Un día orando Le dije a mi señor Buena el alfarero Yo de barro soy O de mi vida A tu padecer Haz como tú quieras 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 Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a hacer llorar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero confianza en la tempestad. Quiero que aprendas también a perdonar. 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 ¡Gracias! 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 Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gracias a Dios por un día más que nos deja aquí, por la oportunidad que nos da de despedir un gran hombre. Como lo dijeron hace un momento, fue un hombre humilde, de corazón. Y más que nada, ahorita vengo representando a uno de sus hijos, Lordes, de parte de tu hermano. Pide disculpas por motivos de salud, no poder estar aquí presente. Pero les pide a cada uno de ustedes, de sus oraciones, para que salga adelante con este problema de salud que ha acontecido a su vida. Y también, Lordes, te pide tu hermano que por favor continúes las cosas del funeral de tu padre, de su padre también, como lo acordaron. Y aquí estamos una vez más como familia. Y gracias una vez más por estar aquí. Muy buenos días a todos, Dios me los bendiga. A mí se me encargó dar las gracias a todos por acompañarnos. En nombre de Lourdes, de Luis Pellado. Están muy agradecidos con todos por las muestras de cariño, por las muestras de afecto. Y quiero recordarles que los tengan ellos en oraciones, que van a necesitar de fortaleza y que Dios los saque adelante. Y que tengan por seguro que José Luis Pellado, a mí me consta, yo lo conocí hace muchos años. Ayer, como compartió Edgar, una muy grata sorpresa para mí, es que ahora me encanta el Señor. Yo a los rebeldes, a la ley del bravo, yo los seguía por donde quiera, yo era bien tomador. Era de los peores, me mantenía en las parrandas. Y José Luis Pellado, yo lo conocía por todo el mundo, lo conocía por Pellado. Una persona muy humilde, de un gran corazón. Él andaría en la música o lo que usted fuera, pero él siempre tenía un consejo. Él tenía palabras para alguien. Ánimo y de música no se diga. Yo nunca pude aprender. También por lo mismo que él, pero como él sí se las ingenió. Yo soy zurdo, yo nunca pude aclarar, ni él sí pudo. Entonces, les digo, como me puede, pero sé que él está en un mejor lugar. Y les digo a todos, les invito a todos que, este, yo hace 11 años yo vine a esta iglesia. Vine a escuchar un mariachi. Me invitaron que iba a haber mariachi. ¿A quién no le gusta la música? El mariachi. Yo vine y ese día Dios tocó a mi puerta. Y yo digo que Dios tocó a mi puerta porque uno no toca a la puerta de Dios porque las puertas de él siempre están abiertas. Él siempre está abierto para uno, pero él tocó a mi puerta y él me dijo, ya es tiempo. Dijo, ya lo viste bastante. Yo escuché ese llamado, pero pues uno lo escucha y no lo asimila, pero yo dije, este llamado sigue, este llamado sigue. Y me aferré y me aferré. Y les digo, tengo 10 años que deje la bebida. Aquí está mi padre, gracias a Dios, ahora lo tengo, tengo a mi madre. Mi padre sabe quién era yo, cómo era tomador. Muchos dolores de cabeza les causé. Pero ahora, gracias a Dios, mi padre puede ver que el giro que Dios, porque uno no lo hace. Dios hace el cambio en uno. Y los invito a todos, si no conocen de Dios, busquen de Dios, porque él es el único. Él es el único que transforma vidas. Búsquenlo y no importa a qué iglesia, porque Dios es el mismo aquí y en cualquier iglesia. Nada más les encargo, busquen de él y sus vidas van a cambiar para bien. Porque como dice la palabra, buscar de Dios y todo lo demás será añadido. Y yo anduve en el mundo y sí, pues tenía, no que riquezas, tenía dinero, porque eso sí, mi padre me lo inculcó, muy trabajador. Tenía para mis parrandas, pero pues hasta ahí busqué de Dios y hice caso a su llamado. Y aquel borracho que se mantenía en las parrandas y todo. O si él vivía una vida feliz, en comillas, uno cree que es la felicidad, pero no. Ahora que el borracho está aquí entre ustedes, vive una vida muy feliz. Ahora, lo que nunca tuve, ahora lo tengo. Digo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Es posible por hacer caso al llamado de Dios, porque uno andando en el mundo, uno piensa que tiene uno todo, pero no lo tiene. Y con Dios, Dios es tan grande que su misericordia, su bondad, Él transforma vidas y en Él tiene uno todo. Muchísimas gracias y gracias a Dios por estar aquí. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!